Amén Queremos darle la bienvenida en esta mañana Aquellos que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación Queremos decirle prepárate porque Dios tiene algo grande para ti Tu casa, tu hogar, tu ministerio Y para tu vida especialmente Amén Quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 7 versículo 19 Vamos a leer hasta el versículo 28 Dice Y los envió a Jesús para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas Y de espíritus malos Y a muchos ciegos les dio vista Respondiendo Jesús les dijo Y hace saber a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos bien Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el evangelio Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí Cuando se fueron los mensajeros de Juan Comenzó a decir de Juan a la gente Que saltáis al ver el desierto En una caña sacudida por el viento Más que saliste a ver A un hombre cubierto de vestiduras delicadas He aquí Los que tienen vestiduras preciosas Y ven en los deleites En los palacios de los reyes están Más que saliste a ver A un profeta Si os digo Y más que profeta Esto es de quien está escrito He aquí envió mi mensajero delante de tu faz En el cual prepara tu camino delante de ti Os digo Que entre los nacidos de mujeres No hay mayor profeta Que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de Dios Es el mayor que él Amén Y amén Yo creo que nosotros como cristianos Tenemos muchas preguntas Hay algunas que las hacemos públicas Pero otras no Hay veces le preguntamos a nuestros líderes O nuestros pastores Preguntas teológicas Respecto a la Biblia Hay veces le preguntamos Preguntas sobre la vida Pero hay preguntas que Que no las preguntamos Porque tenemos pena Que la gente se dé cuenta De lo que nosotros sentimos Tú estás por ejemplo Leyendo la palabra de Dios Tú estás viniendo a la iglesia Constantemente Estás participando en un grupo de conexión Estás orando todos los días Estás diezmando cada domingo Pero sin embargo Ves que tu vida no progresa Y empiezas a ver Y empiezas a ver a otros Que sí están progresando Por ejemplo Ves otras personas en tu trabajo Que les empiezan a dar promociones Pero apenas llegaron Personas que no hacen mucho Y sin embargo Les dieron aumento Tal vez ves a alguien En la universidad O en el colegio Que tal vez no saca Tan buenas notas Pero sin embargo Lo aceptaron A una buena universidad Empiezas a ver a tus vecinos Que ellos Tienen su propio negocio Que antes no tenían Que compraron un carro nuevo Y dejaron el viejo Ves una persona Que vivía en el mismo edificio Que tú Y esa persona se mudó Y ahora tiene su propia casa Y tú te empiezas A preguntar Señor ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo estoy haciendo Lo que yo debo de hacer? Pero sin embargo No estoy viendo Las promesas De Dios en mi vida Y empiezas a dudar Muchas veces De Dios Y del Evangelio ¿Por qué a los demás Le vas bien Y a mí Me va mal? Y es una pregunta Que tal vez Muchas personas tienen No la hacen públicamente Porque les da pena Que la gente sepa Lo que están pensando Pero en realidad Si lo están pensando Ven al vecino En su buen carro Que se van A sus buenas vacaciones Y tú no puedes Irte a tus vacaciones Que tú has querido Y trabajado Por tanto tiempo Y tú te empiezas A preguntar Señor ¿Qué pasó? ¿Por qué a los otros Les dieron una beca A la universidad Todo pago? Pero a mí No me dieron Absolutamente Ninguna clase de ayuda Porque he estado Trabajando Tratando de trabajar Y comprar el negocio Y no lo he podido Lograr Y entonces Todas esas preguntas Empiezan a afectar Nuestra vida Y nuestra fe ¿Por qué a otros Que están haciendo El mal Les va bien? Y a uno Que está tratando De hacer el bien Le va mal Yo no sé Si usted alguna vez Se ha preguntado eso No levante su mano Pero yo estoy seguro Que muchos Nos hemos hecho Esa pregunta Esto fue lo que le pasó A Juan el Bautista Juan el Bautista Era el primo de Jesús Él era hijo De pastores Su papá Era sacerdote En el templo Dios le habló A través de un ángel Un día Cuando él estaba sirviendo Dios lo unge Y le da el nombre Él tenía Todo lo que uno Necesita Para uno tener éxito Sin embargo Se encuentra En una cárcel Ahora Quiero que entienda algo Si usted va A una cárcel Hoy en día Usted se dará cuenta Que los presos Pueden jugar billar Pueden ver televisión Tienen un lugar Donde levantan pesas Tienen consejería Tienen un buen lugar Donde dormir Y donde comer En otras palabras Los tratan bien En los tiempos de Juan No existía nada de eso Era un calabozo Una cueva Que estaba bien profunda Donde no tenía Wifi Donde no tenía Televisión Donde no tenía Consejeros Donde no tenía Comida No podía jugar billar Yo no sé Si usted ha visto Alguna vez Los presos En la televisión En las noticias Después de 4 o 5 años Salen así Fuertes Porque comen bien Y hacen ejercicio Todo el día Los tratan bien En los tiempos De Juan el Bautista Los trataban Bien mal Entonces Juan el Bautista Estaba pasando Una situación Difícil Pero Él se preguntaba En sí mismo ¿Por qué Yo estoy aquí? ¿Qué fue lo que Hizo Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Lo cogieron Con 3 kilos De cocaína No mentiras Se había robado 50 mil dólares Del banco No Lo que Juan el Bautista Había hecho Era decirle La verdad Al rey Herodes El rey Herodes Se había cogido La esposa De su hermano Y ahora Se había casado Con ella Juan el Bautista Va y le dice No te es lindo Es ilícito Que tú cojas La esposa De tu hermano Entonces El rey Herodes Por esa verdad Lo mete a la cárcel No fue porque Él había hecho Algo malo Era porque Él había hecho Algo bueno Entonces Parece ser Que es una injusticia Tú haces Tú haces Lo que es correcto Tú haces Lo que es bueno Todo conforme A la palabra A los propósitos De Dios Y te das cuenta Que No te va tan bien Que tú no estás Que tú no estás Progresando Como tú crees Que debías De progresar Que no estás Viendo las bendiciones Que tú crees Que debías De tener Y ves a los demás Que sí están Progresando Y que sí Les está yendo bien Esto fue La pregunta Que tenía Juan el Bautista Juan el Bautista Había sido El que había Profetizado Y hablado De Jesús El cual En una ocasión Dijo Ahí viene El Cordero De Dios Del cual Yo no soy Indigno Ni siquiera De desamarrarle Sus pies O sea Los zapatos De sus pies Sus andalias Entonces Él vio Y conocía Quien era Jesús Él entendía Porque él Tenía revelación Y él Proclamó A Jesús Y ahora Él El que proclamó Y vio a Jesús Está En una nube De incertidumbre Ahora Tiene duda Cuando anteriormente Tenía seguridad Muchas personas Vienen a la iglesia Conocen de Dios Escuchan la palabra Salen de aquí Llenos del poder De la gloria De Dios Dos o tres días Después Se preguntan ¿Dónde está Dios? Porque las cosas No les van bien Resulta que van Al trabajo Y le dicen Se acabó El overtime Ahora ya no puedes Trabajar 40 horas Ahora vas a trabajar 28 horas El seguro médico Que te estábamos dando Ya no te lo podemos dar Tienes que buscarlo De otra forma O de otra manera El esposo Que tenía Se fue Los hijos Están rebeldes La situación En tu casa Ha empeorado El negocio No te está dando Y tú Y tú Te estás preguntando Señor ¿Qué está pasando? Trabajo Toda la semana Todo el mes Y todo el año Y no me queda Absolutamente Nada En el banco Juan el Bautista Se estaba preguntando Esto Porque él está En una cárcel A causa de haber Hecho lo correcto Delante de Dios Entonces Él le pregunta Manda a preguntar A Jesús Señor ¿Eres tú El que estábamos Esperando? O estamos Esperando a otro Él mismo Había proclamado Que él Era El Hijo de Dios Pero ahora Está dudando No porque Las cosas No estuvieran sucediendo Sino por la situación Que él estaba viviendo Sabes Nosotros Queremos ver a Jesús No a través De lo que Él está haciendo Sino a través De lo que Nosotros Estamos viviendo Entonces Si a ti Te está yendo Bien Si tienes Un buen Trabajo Si tienes Dinero En el banco Si tienes Un buen Carro Y unas Buenas Vacaciones Entonces Si es fácil Glorificar A Dios Pero si tu Situación Está mal Y difícil Entonces Tú te Empiezas A preguntar ¿Dónde Está Dios? Porque Si Dios Estuviera Aquí Conmigo Yo no estaría En esta Situación Yo no estaría Pasando Las necesidades Que estoy Pasando Yo no estaría Viviendo La situación Que hoy Estoy viviendo Entonces Tal vez Dios No es Real Tal vez Cuando oraron Por mí Y me Profetizaron Eso no Era verdad Porque yo No estoy Viendo Lo que La gente Me dice Que es Dios Y empezamos A ver A Dios A través De nuestras Situaciones Entonces Estos dos Discípulos De Juan El Bautista Llegan Donde Jesús Y le Preguntan Nosotros No preguntamos O sea No me Metan A mí En este Problema Es Juan El Bautista El que Quiere Preguntar Él te Manda Preguntar Eres Tú Jesús El que Estamos Esperando O es Otro Que Ha De Venir Y Miren Lo Sabio Y Lo Hermoso Que Es Nuestro Señor Jesús Tal vez Otro Se hubiera Enojado Y le Dicho ¿Cómo Te Atreves A Preguntarme Eso? ¿Cómo Se Le Ocurre Hacer Tal Clase De Pregunta? ¿No Fue Usted El Que Profetizó Dijo ¿Quién Era Yo? Y ahora Estás dudando De quién Soy Yo No Jesús Simplemente Empieza A hacer Milagros Hay Preguntas Que no Se deben De Contestar Hay Respuestas Que La Gente Tiene Que Ver El Que Tiene Oído Para Oír Oiga Paso Adelante La Van Entender Otra Vez Hay Preguntas Que No Necesitan Respuestas Que La Gente Necesita Ver Cuando La Gente Te Pregunta A Ti Eres Cristiano Y Tú Le Dices Si Yo Soy Cristiano Y Voy A La Iglesia Todos Los Domingos Y Nunca Fallo Al Grupo De Conexión De Kelsey Y Si No Me Cree Llámela Y Pregúntele No Es Una Respuesta Que La Gente Vea Que Usted Es Un Hijo Una Hija De Dios Porque Usted Se Comporta Como Una Hija Como Un Hijo De Dios Hay Personas Que Tienen Un Sign En La Parte De Atrás Del Carro Que Dice Soy Hijo Del Dios Altísimo Amo A Jesús Y Sin Embargo Andan A 80 Millas Por Hora Andan Cortando A La Gente Y Si Los Cortan A Ellos Se Gana Su Madrazo Así Es Y Se Pasan Los Semáforos En Rojo Y No Respetan Los Pares Quiere Decir Que Dicen Una Cosa Pero Hacen Otra Cosa Los Hijos Y Las Hijas De Dios No Necesitan Responder A Las Preguntas La Gente Tiene Que Ver Esa Respuesta En Tu Vida Dele Ese Fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Jesús Simplemente Empieza A Hacer Milagros Le Hacen Una Pregunta Él No La Responde Él Simplemente Empieza A Sanar A Los Enfermos A Darle Vista A Los Ciegos A Que Los Sordos Puedan Escuchar A Que Los Que Estaban Antes Paralíticos Puedan Andar Y Después Que Él Hace Estas Cosas Entonces Le Dice A Sus Disípulos De Juan Dígale A Juan Lo Que Ustedes Han Visto No Lo Que Yo Les Estoy Diciendo Sino Lo Que Ustedes Han Visto Que Ha Visto La Gente En Ti Te Ha Visto Borracho Te Han Visto Usando Drogas Te Han Visto En Lugares Donde No Te Debían De Ver Te Han Escuchado Diciendo Cosas Que No Debes De Decir En Otras Palabras Que Es Lo Que La Gente Ve En Ti Es Diferente Que Escuchan A Lo Que Tú Haces A Lo Que Tú Estás Haciendo Y La Gente Está Viendo Entonces Él Simplemente Hace Los Milagros Díganle A Juan Que Los Ciegos Ven Que Los Cojos Andan Que Los Sordos Pueden Escuchar Y Que Los Pobres Se Les Ha Anunciado El Evangelio Del Reino En Otras Palabras El Propósito De Dios Se Está Cumpliendo Porque Juan Lo Estaba Viendo A Traves De Su Situación Pero Él No Estaba Viendo Lo Que Realmente Estaba Pasando ¿Saben Cuál Es El Problema Muchas Veces Nos En El Problema Nuestro En La Situación Que Estamos Viviendo Y No En Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Casa En Tu Hogar Y En Tu Familia Que Dios Está Salvando Tus Hijos Que Dios Te Está Preparando Para Darte Un Mejor Futuro Que Que Te Te Promover Que Te Que Va Abrir Las Puertas Para Que Tú Pongas Tu Própio Negocio Para Que Tú Hagas Lo Que Dios Dijo Que Tú De Hacer Y Estás Tan Enfocado En Lo Que No Tienes Que Te Pierdes Lo Que Si Tienes Usted Me Está Entendiendo Hay veces Tenemos Mucho Más Y Usted No Se Da Cuenta De Lo Que Si Tienes Entonces Le Estás Pidiendo Al Señor Ayúdame En Esta situación Y No Te Das Cuenta De Todas Las Bendiciones Que Dios Te Ha Dado De Las Puertas Que Dios Ha Abierto De Las Bendiciones Que Están En Tu Vida Pero Tú Ni Si Quiera Las Has Visto Porque Estás Ocupado Viendo Lo Haciendo Lo Que No Debes De Hacer Saben Cuando Usted Puede Ver Lo Que Dios Está Haciendo Entonces Usted Se Vuelve Una Person Agradecida Y Entonces Dios Coge Ese Agradecimiento Y Lo Multiplica Me Gusta Lo Que Pasó Con Jesús Dice Que Habían Aproximadamente Marbellini Lipstick Cremas Amén Hay una necesidad Hay 20.000 personas Que tienen hambre Jesús le dice a los discípulos Delen de comer Les estaba dando una oportunidad Saben Dios Trae Oportunidades La Gente Desprecia Las Oportunidades Las Oportunidades Se dan Para ver La Gloria De Dios Y Hay veces No Las Queremos No 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 A Mí No Yo No Quiero Que Me Busquen Yo No Quiero Que Me Pidan Que Haga Algo Te Perdiste La Oportunidad Y por Consecuente Te perdiste La Bendición Las Oportunidades Se dan Para que Tú puedas Ver La Gloria De Dios Entonces Jesús Les dice A los Disípulos Hay Una Necesidad Delen De Comer Ustedes Delen De Comer No Señor No Podríamos No Hay Suficientes Restaurantes No Hay Suficientes McDonald's Aquí En Woodside Para Darle De Comer A 20 Mil Personas Dígame Si Aquí En Este Lugar Hubieran 20 Mil Personas Donde Usted Las Lleve A Comer No Hay Lugar Suficiente Pero Le Dice Señor Es Imposible Pero Hubo Un Joven Que Le Dice Señor De Lo Unos Pececillos Y Unos Panes En Otras Palabras Un Tuna Fish Sandwich Si Ustedes Que Les Gusta Tuna Fish Con Pan Y Mayonesa Y Celery Ok Eso Es Lo Que Ellos Tenían Ok Eso Era Un Lunch Para Dos Personas Que Va A Ser Un Lunch Para Dos Personas Cuando La Necesidad Es De 20 Mil Personas Pero Mira el Principio De Jesús Jesús Coge Esos Panes Jesús Coge Esos Peces Y Le Da Gracias A Dios Él Le Da Gracias A Dios Por Lo Que Tiene Y No Se Queja De Lo Que No Tiene Señor Mañana Hay Que Pagar La Renta Dos Mil Dos Cientos Dólares Y Apenas Tengo Cincuenta Dólares En El Bolsillo Señor ¿Dónde Estás? ¿Por qué Tú No Me Bendices? Pero Hay Hombres Y Mujeres De Reino Que Dicen Señor Gracias Por Lo Que Yo Tengo Señor Yo Sé Que Esto No Será Mucho Pero Yo Sé Que Esto Es Suficiente Y Va A Ser Todo Padre Te Doy Gracias Por Lo Que Tengo Y No Me Voy A Quejar De Lo Que No Tengo Se Un Hombre Una Mujer Agradecida Jesús Agradece Al Padre Y El Padre Lo Bendice Y Él Empieza A Partir Pan Y Empieza A Repartir Saben Muchos De Nosotros No 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 Hay Suficiente Coja Los Panes Y Vámonos De Aquí Vámonos Y Nos Los Comemos En El Parque Y Así No Le Tudas Dios Te Lo Multiplica Entre Más Tú Des Más Dios Te Bendice Es Un Misterio Es Algo Que Dios Promete Que Dios Hace Entonces Dios Bendice Ese Pan Esos Pececillos Dice Que Todos Comieron Y Sobraron Doce Canastas Mi Dios Es Un Dios De La Sobre Abundancia Él No Es Un Dios De Escasez Ni De Cosas Pocas Lo Que Dios Hace Es Bueno Es De Calidad Y Siempre Es Mucho Dios No Es Pichicato No Hay Gente Que Son Canguros Usted Sabe Que Es Un Canguru Las Manos Nunca Le Llega A Los Bolsillos Nunca Jamás Son Cristianos Canguros Pero Hay Otros Que Dicen A A Quien Hay Que Bendecir A Quien Hay Que Ayudar Es Una Oportunidad Para Que Dios Me Bendiga Y Es Mejor Dar Que Recibir Y En Dar Tú Tienes La Bendición Aprende A Dar Aprende A Bendecir A Otros No Seas Canguro Nunca Le Llegan Las Manos A Los Bolsillos Cuando Viene La Hora De Pagar Se Van Para El Baño Les Entró Una Llamada De Emergencia Y Se Tuvieron Que Ir No Sea Usted El Que Pague El Que Da Y Vea Como Dios Lo Bendice Dios Bendice Al Dador Alegre Dios Te A Bendecir A Ti También Dios Te Va A Bendecir A También Entonces Juan Está En Una Situación Difícil Y Llama Al Primo O O sea No Solamente Es Jesús Es El Primo De Juan El Bautista Si Alguien Tenía Palanca Era Juan Usted Sabe Cuando Usted Tiene Un Familiar Que Tiene Una Buena Posición No Se Precupe Yo Llamo A Mi Primo Todo Está Arreglado Ahí Tenemos Palanca Y Yo Le Consigo El Trabajo Juan Estaba Despreocupado Yo Sé Que Mi Primo En Cualquier Momento Me Saca Pasa Un Día Dos Días Tres Días Jesús No Aparece Por Ningún Lado Una Semana Y Jesús Nada Ya Su Situación Se Empeoró Yo No Sé Si Tú Has Sentido Que Tú Estás En Una Cárcel Espiritual O Que Tú Estás En Una Cárcel Financiera Que Por Mucho Que Tú Tratas De Salir De Las Deudas No Puedes Que Por Mucho Que Tú Tratas De Que El Dinero Te Rinda No Te Rinde Y Empiezas A Hacer Recortes Empiezas A Tratar De Gastar Menos Y Sin Embargo El Dinero No Te Alcanza El Dinero No Te Rinde Y Entonces Tú Te Preguntas Señor ¿Qué Está Pasando? Esto Es Lo Que Le Estaba Pasando A Juan Y Resulta Que Ahora Los Disípulos De Juan Regresan Y No Le Traen Buenas Noticias Él Estaba Esperando Que Le Dijeran El Maestro Dijo Mañana Viene Mañana Te Van A Pagar La Renta Mañana Vas A Salir De Todas Tus Deudas No Recibió Ninguna Noticia Así La Noticia Que Él Recibe Es Que Los Sordos Oyen Que Los Ciegos Pueden Ver Que Los Cojos Pueden Andar Y Que A Los Pobres Se Les Es Predicado El Evangelio Cómo Le Soluciona Eso El Problema A Juan No Le Soluciona El Problema El Problema Sigue Siendo El Mismo Hay Veces El Señor No Te Saca Del Problema Porque Es Necesario Que Tú Pases Por El Proceso Es Necesario Que Tú Estés En Ese Lugar Para Que Tú Aprendas Tres Escúchelo Bien Tres Cosas Necesarias En Tu Vida Tres Cosas Que Te Van A Ayudar A Ver Oportunidades Hay Personas Que Ven Problemas Hay Otros Que Ven Oportunidades Otros Están Mirando Y Buscando Oportunidades Hace Unos Ocho Nueve Diez Años La Bolsa De Valores Se Fue Al Piso Millones De Personas Perdieron Sus Casas Perdieron Sus Casas Perdieron Su Dinero Que Tenían Invertido Y Hubo Un Hombre Que Fue En En La Ciudad De Los Ángeles Cerca De Los Ángeles Donde Habían Muchas Y Muchas Casas Que Estaban Vacías Y Cuando Él Llegó Allí Él No Vio Un Problema Él Vio Una Oportunidad Casas Vacías Y Que La Gente Venía A Mirar A Verlas Entonces Él Fue Y Alquiló Una Minivan Y Las Empezó A Rentar Para Darle Vueltas A La Gente Que Venían A Ver Las Casas Que Estaban A La Venta A Mostrarles Cuáles Las Casas Que Estaban A La Venta Y Resulta Que Haciendo Eso No Solamente Pudo Comprar Otra Van Eso Le dio Plata Para Invertir En El Real Estate Compró Una Casa Compró Otra Casa Y Ahora El Tipo Es Millonario Cuando Otros Ven Problemas Otros Ven Oportunidades ¿Qué Estás Viendo Tú Saben Les doy Un testimonio Que Yo Vi Personalmente Hace 23 Años Atrás Se Hacía La Independencia De Colombia En El Parque De Flushing Eso Lo Pararon No Se Hace Cinco Diez Años Algo Así Lo Pararon Pero Anteriormente Se Hacía En El Parque De Flushing Y Una Persona Que Yo Conozco Vio Una Oportunidad Habían Muchos Lugares Que Vendían Arepa Carne Lechona Tenían Muchas Cosas Pero Esta Persona Vio Una Oportunidad Nadie Vendía Jugos Nadie Todo Mundo Vendía Solas Pero Nadie Vendía Jugos De Lulo Maracuyá Salpicó Nadie Hoy En Lo Vende En Ese Tiempo Nadie Lo Vendía Ella Vio Una Oportunidad No Les Estoy Mintiendo Yo Lo Vi Con Mis Propios Ojos En Un Día Se Hizo 23 Años Atrás Más De 20 Mil Dólares Más De 20 Mil Dólares Porque Ella Vio Una Oportunidad Ella Vio Algo Que Los Demás No Tenían Pero Que Ella Podía Proveer Saben Una Necesidad Se Convierte En Una Oportunidad Que Necesidades Estás Viendo Tú Conviértelas En Oportunidades Puedes Poner Tu Propio Negocio Puedes Poner Tu Propia Compañía Puedes Poner Tu Propia Corporación Cuando Tú Tienes Visión Y Puedes Ver Lo Que Los Demás No Ven Yo Les Enseñaba Hace Dos Semanas A Los Líderes De Esta Casa Que Uno De Los Animales De Los Cuales Dios Nos Compara Dice Que Es Con El Águila Y ¿Saben Por Qué Con El Águila Porque El Águila Tiene Visión Es Un Animal Que Puede Ver A 2.5 Millas De Distancia Un Conejito De Este Tamaño Un Águila Lo Puede Ver A 2.5 Millas Ningún Otro Lo Ve Pero Ese Animal Si Lo Ve Dios Quiere Que Tú Veas Lo Que Los Demás No Ven Amén Una Vez Dice Que Moisés Estaba Orando Señor Vienen Los Egipcios Y Nos Van A Matar Y Ahora Estamos Nosotros Al Frente Del Mar Al Lado Hay Un Monte Al Otro Lado Hay Otro Monte A Este Lado Vienen Los Egipcios Y Acá Al Frente Está El Mar Señor Ayúdanos Haz Algo Y Dios Le Dice Que Tienes En Tu Mano Que Tengo En Mi Mano Que Tengo En Mi Mano Señor Una Vara Usa Esa Vara En Otras Palabras Lo Que Tú Estás Pidiendo Que Necesitas Ya Tú Lo Tienes Está En Tus Manos Dios Dios Lo Ha Dado Para Que Lo Uses Para Que Lo Actúes Para Que Lo Pongas A Trabajar Para Que Pongas Tu Propio Negocio Yo Vi Un Hombre Él Pasaba Por Aquí Por La 37 Años Atrás Él Hacía Ensaladas De Frutas En Esos Tiempos No Es Como Hoy En Día Que Usted Ve Esos Lugares En Cada Esquina En Esos Tiempos No Existían Esos Lugares De Ensaladas De Frutas No Existían Y Este Hombre Las Hacía En Su Casa Picaba El Mango Picaba El Melón Picaba Las Frutas El Quesito Les Echaba Todo Eso Lo Ponía En Unos Containers Y Se Iba Por Toda La 37 Vendiendo Sus Ensaladas De Fruta Él Vio Algo Que Los Demás No Veían Ni Siquiera Dos Años Después Puso Su Propio Negocio Y Abrió Tremendo Restaurante Y Le Fue Súper Bien A Él Él Tuvo Visión Él Tenía Algo En Sus Manos Él Era Bueno Haciendo Ensaladas En Que Eres Bueno Tú En Que Eres Bueno Tú Yo Soy Un Mecánico Ponga Su Taller De Mecánica A Mí Me Gusta Cocinar Ponga Su Restaurante No A Mí Me Gusta Pintar Entonces Empiece A Pintar A Mí Me Gusta Cantar Entonces Empiece A Cantar Hay Algo Que Tú Tienes Que Dios Te Ha Dado Eso Que Dios Te Ha Dado Usalo Dile A la Persona Que Está Al Lo Que Dios Te Ha Dado Usalo 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 Ahora Si Dele Ese Fuerte Aplauso Al Rey De Reyes No Dese Lo Fuerte Fuerte Unos Ven Problemas Otros Ven Oportunidades Lo Que Dios Quería Que Sucediera En La Vida De Juan Era Hubiera Una Revelación Hay Vezes No Queremos Saber El Mañana Cuando Ni Si Quiera Vemos El Día De Hoy Si Usted No Puede Ver Lo Que Está Pasando Hoy Como Espera Ver Lo Que Va A Pasar Mañana Jesús Le Estaba Diciendo Mira Lo Que Yo Estoy Haciendo Hoy Hay Algo Que Está Sucediendo Hoy Hay Algo Que Yo Estoy Haciendo Hoy No Mires Mañana Porque Si No Te Pierdes Lo Que Está Pasando Hoy Juan Estaba Preocupado Por Su Situación Juan Estaba Preocupado Por Sus Deudas Juan Estaba Preocupado Porque No Tenía Plata Para Pagar La Renta Juan Estaba Preocupado Porque Lo Iban A Echar Del Trabajo Porque No Tenía Papeles Porque No Tenía La Green Car Porque No Se Había Casado Porque No Tenía Hijos Hay Muchas Preocupaciones Que La Gente Tiene Hoy En Día Y Porque Están Tan Preocupados Por Las Situaciones No Pueden Disfrutar Lo Que Realmente Si Tienen Hoy En Saben Una Vez Escuché A Un Hombre Muy Rico Este Hombre Es Billonario Ni Siquiera Es Millonario Es Billonario Y Le Preguntaron Cuánto Dinero Es Suficiente Y Él Dijo Un Poco Más Un Poco Más La Gente Piensa Si Yo Me Gano La Mega El Miércoles Yo Sé Que Nadie Juega La Mega En Otras Iglesias Yo Sé Que Nadie Está Soñando Con Ganarse La Mega O La Power Ball Pero Muchos Están Diciendo Ay Si Yo Me La Ganara Ay Señor Todos Mis Problemas Se Resolverían Lo Primero Que Haría Es Darle El 10% A La Iglesia Mentiras Si No Le Da Con El Sueldito Que Tiene Ahora Porque Creo Que Es Mucho Se Ganan 500 Dólares No Le Dan A Dios 50 Menos Si Se Ganan 750 Millones Quiere Decir Que Le Tuviera Que Al Señor 75 Millones No Tampoco Tanto No No Es Demasiado Si En lo Poco Me Fuiste Fiel En lo Mucho Te Pondré Si Tú No Le Eres Fiel A Dios Con El Sueldito Que Tienes Menos Le Vas A Ser A Dios Fiel Con 750 Millones La Gente Se Desaparecería No Lo Volvemos A Ver Nunca Más Se Fueron Como Si Hubiera Venido El Rapto Se Van Esa 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 La Fiel A Dios Se Le A A Dios Y En Eso Dios Te Va A Bendecir En Eso Dios Te Va A Dar Entonces Que Dios Estaba Tratando De De Con Juan El Bautista Le Estaba Dando Una Revelación Un Entendimiento De Lo Que Estaba Sucediendo Para Que Él Dejara De Pensar En Sus Necesidades Y Pudiera Ver La Gloria De Dios Pudiera Ver La Grandeza De La Majestad De Dios Lo Que Él Está Haciendo En Otros Porque Muy Pronto Va A Venir Mi Tiempo Todo Lo Usted Pueda Estar Viviendo Es Una Temporada Es Una Temporada ¿Cuánto De Ustedes No Levanten Su Mano ¿Cuántos De Ustedes Botaron Los Yaques De Invierno Las Botas De Invierno Y Los Sacos De Invierno ¿Cuánto Botaron Todo Lo De Invierno Nadie ¿Por qué? Porque Usted Sabe Que En Unos Meses El Invierno Vuelve Usted No Va A Botar La Ropa De Porque Entramos Ahora A Otra Temporada Pero En Seis Meses Vuelve El Invierno Todo Es Una Temporada Tal Vez No Te Ahora Estás En Invierno Yo No Me Preocupo Porque Yo Sé Que En Unas Semanas Viene El Verano Viene Una Nueva Temporada Para Mi Vida ¿Saben Por qué Nos Preocupamos? Porque No Tenemos Fe Porque Pensamos Que Nos Vamos A Quedar Donde Estamos Porque Pensamos Que Dios Nos Va A Bendecir Pensamos Que Dios Se Ha Olvidado De Nos Ahora Mire Lo Que Jesús Había Dicho Cuando Jesús Empieza Su Ministerio Él Dice Lo Siguiente Isaías 61 1 El Espíritu De Jehová El Señor Está Sobre Mí Porque Me Unjió Jehová Me Ha Enviado A Predicar Buenas Nuevas A Los Abatidos A Vendar A Los Quebrantados De Corazón Y A Publicar Libertad A Los Cautivos Y A Los Presos Apertura De Cárcel Versículo 2 A Proclamar El A Buena Voluntad De Jehová El Día De Venganza De Dios Nuestro A Consolar A Todos Los Enlutados Entonces Juan El Bautista Conocía Muy Bien La Palabra Él Era Hijo De Pastores Él Había Sido Levantado En La Iglesia Él Anteriormente Él Trabajaba Estaba En Las Cosas De Dios Ahora Su Ministerio Había Cambiado Ahora Estaba En Las Calles Predicando Como Un Evangelista Entonces Él Conocía La Palabra Él Había Escuchado Él Sabía Isaías 61 Entonces Él Está Preguntando Al Señor Señor ¿Por qué Esa Palabra No Se Está Dando En Mi Vida Ahí Dice Que Él Vino A Sacar A Los Que Estaban En Las Cárceles Pero Juan el Bautista Está En Una Cárcel Quiere Decir Que Esa Palabra No Se Estaba Cumpliendo ¿Cuántas Palabras No Se Te Ha Dado ¿Cuántas Palabras No Se Te Ha Profetizado Y Tú Estás Diciendo Señor Esa Palabra No Se Ha Cumplido En Mi Entonces Dios Me Engañó Dios Me Engañó Porque Esa Palabra No Se Ha Cumplido En Mi Vida Entonces ¿Qué Fue Lo Que Pasó Escuche Tres Cosas La Primera La Dificultad Trae Cambios La Dificultad Trae Cambios ¿Cómo Así Pastor Imagínese Que A un Hombre Llamado Juan Valdez Le Dicen Señor Valdez Hemos Encontrado Que usted Tiene Problemas De Azúcar Diabetes Diabetes Ok Entonces ¿Qué le Toca Hacer A Juan Valdez Le Toca Hacer Cambios Ahora Ya No Puede Vivir Su Vida Como La Vivía Antes Ahora Ya No Puede Comer Lo Que Antes Comía Ahora Tiene Que Empezar A Hacer Ejercicio Ahora Tiene Que Tener Una Dieta Balanceada Ahora Tiene Que Empezar A Cortar El Azúcar Ahora Tiene Que Empezar A Cuidarse La Dificultad Va A Traer Cambios Pero Los Cambios Tienen Que Empezar En La Mente Si Juan Valdez No Cree Que Él Está Enfermo Juan Valdez No Va A Hacer Ning Cambio Porque En Su Mente Él No Está Registrando Que Él Está Mal Él No Está Registrando Que Él Está Enfermo Él Está Diciendo A mí No Me Importa Lo Que El Doctor Diga A mí No Me Importa Lo Que Mi Mamá Opine Lo Que Mis Líderes Me Digan Yo Sé Lo Que Yo Debo De Hacer Y Yo Lo Voy A Hacer Entonces No Van Haber Cambios Porque No Está Aquí En La Mente Jesús Estaba Haciendo Cambios En La Mente De Juan No Mires Tus Problemas Empieza A Mirar La Gloria De Dios Tiene Que Haber Cambios En Tu Vida Porque Cuando Tú Empiezas A Ver La Gloria De Dios Ya No Estás Enfocado En Ti Ya Estás Viendo Que No Solamente Dios Te Déle Ese Fuerte Aplauso Al Rey De Reyes La Dificultad Trae Cambios La Gente Se Pregunta ¿Qué Está Pasando? Dios No Me Está Escuchando Dios Si Te Está Escuchando Tú Estás En El Capítulo Equivocado Jesús Estaba Predicando Isaías Capítulo 61 Pero Él Estaba Viviendo Isaías Capítulo 35 Mira lo que Dice Isaías 35 4 Decía Los De Corazón Apocado Esforzaos No Temáis He Aquí Vuestro Dios Viene Con Retribución Con Pago Dios Mismo Vendrá Y Os Salvará Juan El Bautista Estaba En Una Cárcel Jesús Le Estaba Diciendo No Te Preocupes Porque Yo Voy A Traer Retribución Y Voy A Pagar A Los Que Te Pusieron En La Cárcel A Los Que Te Hicieron Mal Yo Me Voy A Encargar Aquellos Que Te Quieren Hundir Yo Los Voy A Hundir Aquellos Que Te Quieren Matar Yo Los Voy A Detener Entonces Jesús Le Está Hablando De Isaías 35 Juan Está Pensando En Isaías 61 Para Llegar Al Capítulo 61 Hay Que Pasar Por El Capítulo 35 36 37 38 Tú No Te Puedes Salir El Proceso De Dios Juan Quería Salir De La Cárcel Ahora Señor Sácame De La Necesidad Ahora Y Dios Le Está Diciendo No Porque Yo Voy A Hacer Cambios En Tu Vida Cambios En Tu Manera De Pensar Cambios En Tu Manera De Vivir Cambios En La Manera En Que Tú Ves Las Cosas En La Manera En Que Tú Experimentas El Poder De Dios Porque Dios Puede Estar Haciendo Cosas Grandes Y Las Personas No Perciben El Poder De Dios Tres Clases De Personas Hay En El Mundo Aquellos Que Hacen Que Las Cosas Sucedan Aquellos Que Ven Las Cosas Suceder Y Aquellos Que No Tienen Idea De Lo Que Sucedió Tres Clases De Personas No Existe Más Jesús Está Diciendo Yo No He Llegado A Isaías 61 Pero Yo Estoy Obrando En Tu Vida En Isaías 35 Voy A Llegar A 61 Si Pero Ahora Estoy Del Capítulo 35 Mire Lo Que Le Dice El Versículo 5 Entonces Los Ojos De Los Ciegos Serán Abiertos Y Los Oídos De Los Sordos Se Abrirán Entonces El Cojo Saltará Como Un Siervo Y Cantará La Lengua Del Mudo Porque Aguas Serán Cavadas En El Desierto Y Torrentes En La Soledad Jesús Estaba Trabajando En Soluciones Eternas Juan El Bautista Quería Soluciones Ahora ¿Usted Ha Visto Personas Que Toman Decisiones Eternas Para Problemas Sencillos Les voy a Ajar Un Ejemplo Nunca Más Me Volveré A Enamorar ¿Alguien Ha Escuchado Alguien Decir Eso No Aquí No No Obviamente Estaba En Otras Iglesias Alguien Tuvo Una Mala Relación Un Mal Noviazgo Un Mal Matrimonio Y Dice Te Juro Que Nunca Más Me Volveré A Enamorar Están Trayendo Soluciones Eternas Para Un Problema Temporario Porque Dos Meses Después Tres Meses Después Vieron Al Tipo En El Trabajo Tipo Alto Hermoso Y Se Enamoran Pero Estaban Trayendo Soluciones Eternas A Un Problema Temporal Amén Jesús Le Estaba Enseñando A Juan Jesús Estaba Trabajando En Problemas Eternos Soluciones Eternas Pero Juan Quería Soluciones Inmediatas Soluciones Temporales Sácame De Este Problema Sácame Sácame Esta Situación Es Más Que Eso La Gente Pide Que Lo Saque Del Problema Pero No Le Pide A Dios Que Le Enseñe Cómo No Meterse En El Problema Dios Dios Pero Vuelve No Vuelve A Situación Porque No Le Pediste A Dios Que Te Enseñara Cómo No Volver A Caer Si Si Le Pides Que Te Enseñe Cómo No Volver A Caer No Solamente Dios Te Va A Sacar Del Problema Nunca Más Vas A Volver Caer En El Problema Nunca Más Se Va A Presentar La Situación Ahora Sí Dele Ese Fuerte A A Al Señor Déselo Fuerte La Dificultad Va A Traer Va A Probar La Fe La Dificultad Va A Probar La Fe Saben La Dificultad Es Como Un Taxi O Lo Vuelve A Usted Loco O Lo Lleva A Jesús La Dificultad Lo Vuelve A Usted Loco O Lo Lleva A Jesús Es Lo Que Usted Quiera Que Sea Lo Que Usted Quiera Que Sea Eso Se A Dar Imagínese Que Usted Está Trabajando Fuerte Usted Está Ahorrando Dinero Porque Usted Quiere Mandar Sus Hijos A Una Buena Universidad Quiere Darles Una Buena Educación Quiere Darles Un Buen Futuro Quiere Darles Buenas Oportunidades Y Usted Ahorra Su Dinero Los Ayuda A Que Saquen Buenas Notas Les Ayuda A Tomar Los Exámenes Necesarios Les Ayuda A Llenar Los Documentos Necesarios Pero Cuando El Hijo Llega A La Universidad Decide No Ir A Las Clases Empezar A Andar Con Malas Compañías Empieza A Fumar Marihuana Empieza A Tomar Cerveza Empieza A Hacer Cosas Que No Debe De Hacer Y En Poco Tiempo Dejó La Universidad Perdió La Oportunidad Y Ahora Está Trabajando Afuera Ganándose El Mínimo Todas Las Cosas Se Le Dieron Pero Si Él O Ella No Puso De Su Parte El Propósito Nunca Se Cumplió Es Exactamente Lo Mismo De Dios Dios Te Bendice Dios Prepara Todo Exactamente Como Él Quiere Que Sea Pero Ahora Tú Tienes Que Hacer Tu Parte Tú Tienes Que Esforzarte Y Ser Valiente Tú Tienes Que Creerle A Dios Y Hacer Lo Que Dios Dijo Que De Hacer De Esa Forma Lo Vas A Lograr Pero Es Tu Decisión Ya No Depende De Dios Tienes Que Aprender A Tomar Decisiones Hay Ves Las Decisiones Son Difíciles Les Voy A Compartir Un Testimonio Cuando Yo Empecé En El Ministerio No Fue Fácil Resulta Que Yo Tenía Un Buen Trabajo Tenía Buen Seguro Tenía Un Buen Futuro Donde Yo Estaba El Señor Me Llama Al Ministerio Pero Había Un Pero Yo Iba A Ganar Cinco Veces Menos De Lo Que Yo Ganaba Cinco Veces Menos De Lo Que Yo Habíamos Acabado De Comprar Una Casa El Dice Tú Vas A Cometer Suicidio Económico Tú Vas A Dejar El Trabajo La Oportunidad El Dinero Y Te Vas A Ir A Trabajar Por Cinco Veces Menos Eso Es Una Locura No Vas A Poder Pagar La Renta No Vas A Poder Comprar La Comida Para Tu Familia Estás Cometiendo Suicidio Financiero Saben Eso Era Una Realidad Si Tú Estás Acostumbrado A Vivir A Este Nivel Y Tienes X Cantidad De Entradas Y Ahora Tienes Cinco Veces Menos Dinero No Vas A Poder Mantener Ese Nivel De Vida Esa Es Una Realidad No Es Una Fantasía Es Una Realidad En el Otro Lado Tengo Otra Realidad Al Que Dios Llama Dios Respalda Cuando Jesús Te Llama Dios Te Va A Respaldar Jesús Me Había Llamado Esa Era Una Realidad Tengo Una Realidad Financiera Que No Lo Iba A Lograr Era Humanamente Imposible Pero Tengo Una Realidad Espiritual Que Jesús Dijo Ven Al Ministerio Las Dos Son Realidades Pero La Que Se Va A Hacer Va A Depender De Mi Decisión Dios Ha Puesto Realidades En Tu Vida Todo Va A Depender De Tu Decisión No La Cogieron No La Cogieron Todo Va A Depender De Tu Decisión Lo Que Tú Decidas Eso Va A Hacer El Resultado No Va A Depender De Dios La Oportunidad Dios Te Ha Dado El Don Dios Te Lo Ha Dado Todo Dios Lo Ha Puesto Y Lo Ha Preparado Pero Que Tú Salgas Adelante O No No Depende De Nadie Sino Solamente De Ti Solamente Y Únicamente De Ti Si Tú Aprendes A Creerle A Dios Y A Caminar Por Fe Y No Por Vista A Decirle Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Porque Somos Más Que Vencedores Porque Soy Cabeza Y No Colas Porque Estoy Arriba Y No Abajo Porque Lo Por Venir Cuando Tú Le Crees A Dios Tú Entras En Otra Realidad Ahora Entras En Una Realidad Que Está En Él Una Realidad Que Ya Es Garantizada Hay Una Garantía Ciento Por Ciento Cuando Dios Hace Algo Cuando Dios Empieza A Hacer Algo Ya Lo Terminó Él No Empieza Al Principio Él Empieza Al Final Él Lo Termina Pero Ya Está Hecho Cuando Usted Cree Que Es El Futuro Para Dios Es El Pasado Para Dios Ya Eso Fue Hecho Eso No Tiene Sentido Para Un Ser Humano Pero Si Lo Tiene Para Dios Isaías 46 9 Espera Isaías 46 9 Dice Acordaos De las Cosas Pasadas Desde Los Tiempos Antiguos Porque Yo Soy Dios Y No Hay Otro Dios Y Nada Hay Semejante A Mí Escuche Este Este Versículo Es Poderoso Isaías 46 10 Que Anunció Lo Porvenir Desde El Principio Y Desde La Antigüedad Lo Que Aún No Era Hecho Que Digo Mi Consejo Permanecerá Y Haré Todo Lo Que Quiero Dice Que Desde La Antigüedad Desde Antes Que Existiera El Tiempo Lo Que Dios Ya Hizo Ya Fue Hecho Tu Éxito Está Garantizado Tu Éxito Está Garantizado Siento Ciento Por Ciento No Hay Forma De Fallar A No Ser Que Tú Falles A No Ser Que Tú Digas No Porque Así Como El Papá Le Dio Todas Las Cosas Al Hijo Para Que Tuviera Éxito Pero La Decisión Fue Del Hijo Yo Voy A Ir A Janguear Con Los Amigos Ahorita Voy A Fumar Marihuana Voy A Usar Crack Me Voy A Tener Muchas Novias En Otras Palabras Voy A Vivir La Vida Loca Ok Viva La Vida Loca Pero Se Perdió La Oportunidad Se Perdió La Bendición De Dios Todo Estaba Perfectamente Hecho Todo Estaba Perfectamente Alineado Para Que Ese Jovencito O Esa Jovencita Tuviera Éxito El Éxito O El Fracaso Depende De Él O De Ella El Éxito Tuyo El Éxito Tuyo Ya No Depende De Dios Ya Depende De Ti Porque Desde Antes Que Fuera Ya Es Desde Antes Que Fuera Ya Es Dios Ya Lo Hizo Ya Está Garantizado Ahora Tú Simplemente Tienes Que Tomarlo Tú Simplemente Tienes Que Creerle A Dios Las Dificultades Y Los Problemas Simplemente Son Oportunidades De Dios Nunca 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 Hizo Un Milagro A No Ser Que Hubiera Una Necesidad Nunca Con Una Sola Excepción Con La Higuera Cuando La Maldijo Eso Fue Algo Diferente De Resto Nunca Usted Vio Un Milagro A No Ser Que Hubiera Una Necesidad Las Necesidades Son Oportunidades Para Milagros Son Oportunidades Para Que Dios Bendiga Tu Vida Tercer Punto La Dificultad Trae Creatividad La Dificultad Va a Traer Creatividad Saben Cuando Hay Necesidad La Gente Se Vuelve Creativa Cuando No Hay Necesidad La Gente No Hace Nada La Gente Empieza A Inventar La Gente Empieza A Crear La Gente Empieza A Hacer Cosas Cuando Hay Una Necesidad Y Dios Nos Enseña En Esas Necesidades Hubo Una Mujer Ella Era Viuda Y Tenía Un Hijo Y Era Completamente Pobre Entonces Ella Solamente Tenía Suficientemente Harina Suficientemente Aceite Para Lo Que Nosotros Hoy En Día Llamaríamos Una Arepa Para Usted Y Para Mí Sería Una Arepa Eso Es Lo Único Que Ella Tenía Entonces Viene El Profeta De Dios Y Le Dice ¿Qué Tienes De Comer? Ella Le Dice Solamente Tengo Un Poquito De Harina Solamente Tengo Un Poquito De Aceite Me Lo Comeré Y Me Echaré A Morir Porque Porque No Tengo Nada Más Es Lo Único Que Ella Tenía El Profeta Le Dice Mujer Dame De Comer A Mi Primero Saben La Necesidad Crea Creatividad Era Ilógico Si Solamente Había Un Poquito Para Su Hijo Y Para Ella Como Yo Le Voy A Dar A Otro De Comer Pero Ella Hace Lo Que El Profeta De Dios Le Dice Se Creativa En Las Cosas De Dios Haz Algo Diferente De Lo Que Estás Acostumbrado A Hacer Para Que Tú Puedas Ver Entonces La Gloria De Dios Y Ella Lo Hace Una Arepa Para El Profeta De Dios Y Saben Que Sucede Que Cuando Ella Va A La Tinaja Había Más Harina Cuando Ella Va A Coger El Aceite Había Más Aceite Al Otro Día Ella Saca Y Hace Más Arepas Y Al Otro Día Hace Más Arepas Y Al Otro Día Más Arepas Y Más Arepas Y Más Arepas Saben La Harina No Cesó Y El Aceite No Se Acabó Dios Le Dio Una Creatividad De Hacer Las Cosas Nuevas De Hacer Las Cosas Diferentes Se Atrevió A Creer Lo Que Era Imposible Los Hombres Y Mujeres Que Cambian El Mundo Son Los Que Se Atreven A Hacer Cosas Diferentes Cosas Creativas Cosas Que Nunca Nadie Antes O Después Haya Hecho Saben Yo Sé Que En Este Lugar Hay Hombres Y Mujeres Que Tienen Creatividad Que Dado Saben Cuál Es El Problema No Le Han Creído A Dios Y Saben Por qué No Le Han Creído A Dios Porque Tienen Miedo Del Fracaso Sofía Ponte De pie Ahí Está Sofía Levanta La Mano Para que La Te Vea Esta Hija De Esta Casa Tenía Una Deuda De 14 1785 Con 43 Centavos 14 1785 Con 43 Centavos Esa Era Su Deuda Un Día Dijimos Vamos A Orar Por Las Deudas Ella Vino Y Pasó Trajo Su Deuda Y La Puso Delante De Dios Dijo Señor Bendíceme Señor Yo No Tengo Con Que Pagar Pero Lo Que Tengo Te Doy Tengo Fe En Ti Mi Señor Oramos Por La Cancelación De Deudas Ahí Está La Carta De Ella Le Bajaron Toda Su Deuda A 120 Dólares Le Dijeron Señora Simplemente Pague 120 Dólares Y Ya Eso Todo No Hay Problema Ya No Hay Problema Eso Fue Todo Pague 120 Como Para Pagar El Papel Ya Eso Es Todo Créale A Dios Por Cosas Grandes Porque Dios Es Un Dios Grande Hace Las Cosas Diferentes Él Él Ha Puesto En Ti Una Creatividad Que Ninguna Otra Persona Tiene Atrévete A Creerle A Dios Atrévete A Creerle A Dios Saben Cómo Viene El Cambio De Mente El Cambio De Mente Viene Cuando Tú Te Atreves A Creerle A Dios Y Cómo Viene Ese Cambio Cuando Tú Simplemente Le Crees A Dios Cómo Viene Ese Cambio De Actitud Por Lo Que Tú Escuchas O sea Lo Que Tú Escuchas Va A Ser Parte De Tus Acciones Tus acciones Son Parte De Lo Que Tú Has Creído Y Lo Que Tú Has Creído Es Lo Que Escuchas Tú Cada Día Ay No Pastor Yo Escucho La No Pastor Yo Escucho Los Partidos De Europa No Me Pierdo Uno Yo Escucho Todo el Día Las Noticias O Que Estás Tú Escuchando Porque Lo Que Tú Escuchas Va A 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 Consecuentemente Va A A A A A A A Tu Vida Tus Acciones Son Consecuencia De Lo Que Tú Crees Y Lo Que Tú Crees Es Consecuencia De Lo Que Tú Escuchas A A Rebelde A Una Persona Que No Cree En Dios A Una Persona Que Odia A Dios Esa Persona Esas Amistades Van A Impactar Tu Vida De Una O De Otra Forma Van A Moldear Como Tú Piensas Van A Moldear Como Tú Crees Van A Moldear Las Acciones De Tu Vida Y Esas Acciones Serán Consecuencia De Lo Que Tú Vas A A A A A Escuchar A Dios A Cree A Dios Que Dios Quiere Hacer Algo Nuevo En Tu Vida El Problema La Situación Que Tú Estés Pasando Simplemente Es Una Oportunidad Para Dios Para Que Dios Te Bendiga Para Que Dios Haga Algo En Tu Casa En Tu Vida En Tu Ministerio En Tus Finanzas En Los Planes Que Dios Tiene Para Ti Ya Dios Lo Hizo Ya Dios Lo Hizo Los Resultados Van a Depender De Ti No Tengas Temor Si Si Fracasaste Simplemente Aprendiste Una Forma De Cómo No Hacerlo Eso Es Todo Y Eso Simplemente Te Enseña A Prepararte A Hacerlo Ahora Correctamente Nosotros Aprendemos Nosotros Aprendemos De Los Errores Y Los Errores Nos Ayuda A Prepararnos Para Hacer Las Cosas Mejores Para Hacer Las Cosas Con Excelencia Para Simplemente Creerle A Dios Señor Yo Sé Que Lo Mejor Está Por Venir Tal Vez La Semana Pasada No Me Fue Tan Bien Pero Yo Sé Que Esta Semana Si Me Va A Ir Bien Tal Vez El Año Pasado No Fue Como Yo Quería Pero Este Año Es El Año Del Cumplimiento Este Año Es El Año Del Cumplimiento Es Donde Tus Propósitos Se Cumplirán En Mí Donde Tú Vas A Hacer Lo Que Tú Dijiste Que Ibas A Hacer Atrévete A Creerle A Dios No Te Enfoques En Tus Dificultades No Te En Los Problemas O Necesidades Pon Tu En El Señor Si Tú Haces Lo Correcto Es Una Ley Que Eventualmente Las Cosas Se Van A Dar Es Una Ley Es Una Ley Haz Lo Que Es Bueno Y Correcto Delante De Dios Y Dios Te Va A Bendecir Tarde Que Temprano Esa Nueva Temporada Empieza A Cambiar Ese Nuevo Tiempo Empieza A Llegar Esa Nueva Oportunidad Se Empieza A Abrir Esas Puertas Se Empiezan A Empezar A Abrir A Vida Las Cosas Empiezan A Alinear Correctamente Vienen Alineaciones De Dios Para Tu Vida Si Una Persona Una Conexión Divina Llega A Tu Vida Todo Cambia Una Conexión Divina Cambia Toda Tu Vida Pedro Él Está Todos Los Días Pescando Yo Les Hablaba La Semana Pasada Tenía Su Propio Negocio Pero Un Día Conoció A Jesús Una Conexión Divina Su Ministerio Su Casa Sus Finanzas Todo Cambiaron Ahora Ella No Era Pescador De Peces Ahora Se Volvió Pescador De Hombres Y Jesús Le Dijo Te Voy A Ser Pescador De Hombres Ya No Más De Peces El Primer Día Que Predica Se Convierte En Tres Mil El Segundo Día Que Predica Se Convierte Cinco Mil Se Cumplió La Palabra De Dios Claro Que Si Ahora Ya No Tenía Un Negocio Ahora Ella Conocía Su Propósito Antes Tenía Un Negocio Ahora Tenía Un Propósito Cuando Tú Encuentras Tu Propósito Dios Te Empieza A Bendecir A Bendecir A Bendecir A Bendecir Porque Ya No Es Más Un Trabajo Es Un Propósito Que Dios Tiene En Tu Vida Y Lo Que Dios Te Da Dios Lo Va Bendecir Lo Que Dios Te Da Dios Te Va A Bendecir Póngate De Póngate De pie Aleluya Yo No sé Si Dios Te Ha Hablado En Esta Mañana Yo No sé Si Dios Te Ha Retado En Esta Mañana A Que Tú Le Puedas Creer A Dios A Que Tú Puedas Decir Señor Realmente Hoy Te Creo Señor Yo He Venido Muchas Veces En Muchas Ocasiones Pero Hoy Me Atrevo A Creerte Porque Yo Sé Que Esta Situación Es Una Oportunidad Señor Este Problema Esta Necesidad Señor Yo Sé Que Me He En Un Calabozo Tal Vez Prisionero De Las Cosas Del Mundo Tal Vez Prisionero De Mis Propios Pensamientos O De Lo Que Los Demás Dijeron De Mí Pero Señor Yo Sé Que Hoy Tú Me Haces Libre Señor Que Aunque Me Encuentre Donde Yo Pueda Estar Señor Sé Que Soy Verdaderamente Libre Señor Atrévete A Creerle A Dios En Esta Mañana Mientras Que La Música Suena Dios Te Va Mostrar Dios Te Va Mostrar Tus Pensamientos Y Los Cambios Que Él Quiere Que Tú Hagas Para Que Tengas Esa Mentalidad De Reino Y No De Derrota Que Esa Dificultad Es Una Oportunidad Es Una Oportunidad De Fe Y Dios Te La Va Demostrar En Esta Mañana Dios Te Va Demostrar Esta Mañana Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Ahora Levanta Manos Lift Up Your Hands Up Manos Menos Ah Jesus A T An Seconds Mas S ¡Gracias!